La propuesta del PAN, Juan Antonio, la propuesta del PAN para utilizar otro mecanismo en hogar de pedir préstamos para hacer viable la transición y el arranque al menos de los primeros tres meses del gobierno, ¿cuál es? Que ya sea la nueva administración la que utilice igual hasta estos mecanismos, no hay problema, porque el financiamiento, la deuda es una herramienta financiera que es válida. El problema de este endeudamiento del gobierno actual es que ha sido poco transparente y que los ciudadanos desconocemos a dónde fueron a parar estos miles de millones de pesos. Entonces, si el gobierno entrante utiliza este mínimo...